Sangro porque he perdido el amor Duele aquí esta herida en mi pecho Siento romperse mi corazón Sufro porque estoy triste y desecho Caigo a cada paso que doy Traigo el alma sin carne viva Lucho pero me falta el valor Para ganarle a la vida Abranme que vengo herido Que está la muerte rondando Abranme que estoy muriendo Por haberla amado tanto Abranme que traigo a cuestas La cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer Abranme que vengo herido Siento que la vida me abandona Ruego que Dios la haya perdonado Rezo para pedirle al Señor Amarla del otro lado Abranme que vengo herido Que está la muerte rondando Abranme que estoy muriendo Por haberla amado tanto Abranme que traigo a cuestas La cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer Abranme que vengo herido Vine a dejarme caer Abranme que vengo herido Abranme que vengo herido